Bienvenidos a los resultados express de sorteos R.D. Hoy con los mejores números recomendados por tu guía numérica. Los números recomendados solo son publicados los lunes, miércoles y viernes. Los números para hoy lunes son... 02, 46, 22, 59, 75. Estos números son sacados de la tabla numérica. Si quieres aprender más sobre la tabla numérica visita nuestra web. No olvides compartir y darle me gusta.